Gente, vamos a ver cómo ha ido el partido en el Wanda Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona y lo último que ha dicho el ex representante de Antoine Griezmann sobre todo el terremoto que él mismo montó con Messi y el propio Antoine Griezmann. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos a empezar hablando chicos de cómo ha ido el partido de hoy de Liga en el campo del Atlético de Madrid. Derrota del Barcelona por un gol a cero que lo aleja hasta a 9 puntos del liderato. Y es que el Barcelona no tuvo la noche en su visita al Atlético de Madrid y los cochoneros lograron imponerse gracias a un solitario gol de Carrasco. Los culés no acertaron en las pocas ocasiones. De todas maneras el Barça estuvo a punto de golpear primero, pero Griezmann se quedó a centímetros de batir a Jan Oblak con un buen remate acrobático que se fue por encima del larguero. El francés estuvo a punto de romper su mala racha contra sus ex, a los que nunca le ha marcado, pero finalmente se lamentó tras su volea. Una primera llegada a la que contestó rápidamente el Atleti por mediación de Saúl Ñiguez. El canterano colchonero probó suerte desde fuera del área y propició una gran estirada de Marc-André Ter Stegen. El alemán llegó bien a su palo y sacó el balón a saque de esquina con una buena mano. Pocos minutos después en el 12, Marcos Llorente se quedó solo delante del germano y mandó la pelota al larguero, con un potente disparo que estuvo a punto de convertirse en el 1-0 para los locales. Leo Messi, bastante desaparecido en la primera parte, intentó emular su ya mítica volea contra el Betis en el Benito Villamarín. En esta ocasión el argentino se quedó algo lejos de marcar. Esa fue la mejor ocasión del Barcelona en bastantes minutos en los que no pasó absolutamente nada en el campo. El Atlético se encerró bien, los culés no tuvieron ideas y durante casi 20 minutos no hubo casi llegadas. La primera mitad estaba tocando a su fin cuando Jordi Alba sacó un genial pase para que Messi se quedara solo ante Oblak. El catalán vio el desmarque del rosarino y tirando un caño permitió que el delantero sin mucho ángulo encarara al meta esloveno. El capitán intentó pegarla fuerte y raso pero el balcánico la blocó con seguridad. El primer tiempo ya estaba agonizando y parecía que todo iba a terminar en el 0-0. Pero prácticamente en el último minuto Ángel Correa encontró en largo a Yannick Carrasco. Tras un desajuste de la defensa culé, el belga que encaraba prácticamente solo la meta azulgrana, se encontró de repente con la salida del arquero alemán que intentó adivinar su carrera pero no llegó. A más de 30 metros de la portería el de Mönchengladbach quiso arrebatarle a la desesperada pelota al cochonero pero el extremo le dejó atrás con un espectacular caño y definió sin oposición desde fuera del área. El Barça no salió mucho mejor en el segundo tiempo pero aún y así pudo empatar con una clarísima oportunidad de Quilomén Lenglet. El francés remató completamente solo un buen centro de Messi con la derecha pero no apuntó en su cabezazo y se la tiró a Oblak a las manos. A pesar de la potencia del remate el esloveno no se fue hacia atrás y paró la pelota con relativa facilidad. Los blaugranas se quedaron a las puertas del 1-1 y solo un par de minutos después recibieron un mazazo tremendo con la lesión de Piqué. Correa cayó encima del central del Barça al que se le torció la rodilla de forma alarmante. El zaguero tuvo que retirarse lesionado para dar entrada a Serginho Dest y todo apunta a que podría tener una lesión de cierta gravedad. El problema del catalán no le vino nada bien a su equipo y el Atleti se hizo aún más con el dominio del partido. Solo las arrancadas de Dembélé hacían dudar a los rojiblancos pero aún y así fueron los locales los que más llegaron. En los últimos 15 minutos el conjunto barcelonista se acercó más y apretó pero no acertó en sus pocas llegadas. Una de ellas fue la de Griezmann que volvía a probar suerte con un cabezazo que atajó con facilidad Oblak. También la tuvo Sergi Roberto tras un disparo que tocó en Jiménez pero la pelota se fue desviada por poco. Los de Koeman lo intentaron hasta el final y encerraron al Atleti pero no estuvieron acertados y acabaron sucumbiendo quedándose de esta forma 9 puntos del conjunto rojiblanco que es líder. Por tanto así queda la clasificación. El Atlético de Madrid después de esta victoria queda segundo empatado a puntos con la Real Sociedad pero con un partido menos. Con 20 puntos como decimos, 8 partidos los mismos que el Barcelona, 8 partidos con 11 puntos por tanto 9 puntos de distancia del segundo. Vamos a ver ahora chicos esta otra noticia y es que según la cadena SER el Atlético de Madrid ofreció hasta 3 jugadores para recuperar a Griezmann este pasado verano. En una semana donde se ha vuelto a polemizar sobre la relación entre Messi y Griezmann y su difícil aclimatación al Barcelona, la cadena SER cuenta que el delantero francés tuvo la opción de regresar este pasado verano al Atlético de Madrid. Según explicó el periodista Sique Rodríguez en Carrusel Deportivo, el Atlético quiso volver a vestir a Griezmann de rojiblanco y para ello ofreció un trueque donde ponía hasta 3 jugadores encima de la mesa para convencer a Josep María Bartomeu. Los futbolistas en cuestión eran Mario Hermoso, Tomás Lemar y Álvaro Morata. Sin embargo el presidente del Barça decidió rechazar la oferta por considerarlo intransferible, algo que él mismo confirmó en una entrevista para Barça Televisión. Claro que en ella también metía a Semedo que se fue a los Wolves. Tras un año en el que Joao Félix no había terminado de explotar y conscientes de las dificultades de Griezmann en Barcelona, los rojiblancos fueron a por él con la baza de Diego Pablo Simeone y su estrecha relación, tal y como explica el citado medio, en la víspera del Atlético Barça el delantero francés ha estado en boca de todos por la polémica desatada en su entorno sobre su mal entendimiento con Messi. Primero fue su ex consejero Eric Olatz quien reculaba este mismo sábado después de haber dicho que el argentino no le pasaba ni un solo balón y precisamente eso vamos a ver en esta otra noticia y es que se echa atrás después de toda la que ha liado el ex representante. Leo Messi estalló en el aeropuerto de Barcelona donde respondió a las palabras del tío de Griezmann sobre la relación entre ambos, pero la mecha la encendió originalmente Eric Olatz, descubridor y ex consejero del delantero francés. Cuando Griezmann llegó Messi no le pasaba ni un balón, dijo Olatz en France Football. Once días después, este ha tenido que recular en una carta abierta publicada en marca donde mostró su deseo de poner punto final a todo este asunto. Comentó en primer lugar, quiero dejar muy claro que Antoine Griezmann nunca me informó de este tema. Expresó el ex consejero de la azulgrana que amplió y dijo Los comentarios que hice en France Football vienen por una situación argumentada por muchos medios durante la pasada temporada. Entiendo que mis comentarios son subjetivos y que incluso podría estar equivocado. De ellos, yo soy el único responsable. También criticó a Emmanuel López, tío del jugador, y dijo Quiero dejar claro que no estoy de acuerdo con los comentarios que hizo su tío sobre estas supuestas desaveniencias entre Griezmann y Messi desde hace mucho tiempo, concretamente desde hace tres años, que no mantengo relación con Antoine, ni formo parte, como dice la prensa, del círculo cercano a la familia. Ronald Koeman también quiso acabar con la polémica a su manera, calificando de chorradas las preguntas sobre ese supuesto malentendimiento entre el francés y el argentino. Por tanto, chicos, carta abierta, reculando de Ricolas. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué pensáis de todo esto que ha pasado? ¿Qué os ha parecido también el partido de hoy entre el Atlético de Madrid y el Barcelona? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios, nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!